Lunes de Famoso, señoras, señores, estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes de una radio, gracias a toda la gente que está con nosotros, como cada lunes, y miren, no necesitamos hacer gran presentación, porque usted la conoce, todo mundo conoce a Carmen Salinas, Carmelita Salinas, ¿cómo estás, Carmelita? Bien, hijo, muy bien, bendito sea Dios, está empezando el año, muy feliz año para toda la gente que nos esté escuchando en este momento, y en especial para ustedes y sus seres queridos, toda la felicidad del mundo y mucha salud, sobre todas las cosas, mucha salud, y todavía sigue, todavía seguimos con esta cosa de la pandemia, y tenemos que seguir teniendo todo el cuidado del mundo, todo el cuidado del mundo, aunque ya ves el año pasado, los socarrones que no querían ponerse el jubilópez, porque además se sienten, se llegan a sentir como intocables, como que son parte de Dios nuestro Señor y que nada les va a pasar, al contrario, hombre, y ya ves cuánta fiesta hicieron y cuánto relajo hicieron, y ahí está todo el contagiadero todavía. Tremendo, Carmelita, yo creo que esto va para largo, pero bueno, ojalá que salgamos mejor librados, y que este 2021, pues sea de muchas bendiciones para todos. Rápidamente, saludar a mi querido Leo, ¿cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de tener aquí a Carmelita Salinas en el programa de los sobrevivientes. Muchas gracias, Carmelita, por aceptar la invitación y por estar con nosotros, gracias. De estar platicando con ustedes, muchachos, me da mucho platicar con ustedes, que me cuenten qué esperan de este año ustedes también. Yo lo que espero es salud, seguir teniendo salud, y que mi familia ahora sí tenga tranquilidad. Salud, yo creo que es lo que todos pedimos, Carmelita, yo creo que todo el mundo estamos pidiendo salud, y por supuesto también trabajo, ¿no? Porque ya has visto que ha estado muy golpeado, no sé cómo te fue a ti el año pasado, pero muy golpeado el mundo artístico, ¿no? Mucho, mucho. Perdone, que se... No te preocupes. No, está bien. Entonces, ahí traigo todavía el... ¿Qué estás acostumbrada, Carmelita, a trabajar? ¿Qué estás acostumbrada a teatro? ¿Qué estás acostumbrada a presentaciones? ¿Cómo te fue con esto de la pandemia? Mira, es más, procuré... Creo que hice dos, cuatro programas de comedia, pero no quise ir ni a Televisa a hablar con los productores para ver la perspectiva de trabajar en una telenovela. ¿Por qué? Porque en donde quiera estar el virus, el virus, este, donde quiera hijo, y le están a uno pidiéndonos salir de sus casas, pidiéndonos salir de sus casas. Entonces, preferí quedarme aquí en la casa de ustedes. Cuando me hablaron para... Es decir, cuatro programas de comedia, fui con mucho gusto y con todos los cuidados del mundo. El tapabocas, la mascarita de plástico, porque la gente que llega, si habla mucho, salpica la saliva y si están enfermos, ya te amolaste. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos casos no hemos visto así y todos en la familia nos ha tocado? A mí me tocó ya en la familia, a Leo ya le tocó familia también. A mí me tocó el año pasado, el 12 de noviembre murió mi hermano el mayor, Jorjito, porque la niña murió de COVID y a los seis días murió su esposa María Eugenita de COVID. Los dos murieron de COVID y tenían 68 años de casados. ¡Qué bárbaro! Y te imaginaras cómo están mis sobrinos. Todavía no pueden superar el dolor de haber perdido a sus padres, que eran mi hermano y su esposa. Por supuesto. El año pasado fue horrendo para todas las familias. En todas las familias se perdió algún ser querido, ya fuera por el coronavirus. Mi hermano sí murió por el coronavirus y su esposa. Otros, un sobrino mío murió por un infarto, mi sobrino Sergito. Dos primas, dos primas pues por su edad y a una le dio un infarto y otra por su edad, pues falleció. Dos primas hermanas. Y dos sobrinos, una sobrina le amputaron las dos piernas porque era diabética infantil. Y tenía 50 años apenas y muy hermoso y le amputaron las dos piernas y no aguantó y falleció. Y mi sobrino le dio un infarto y mi hermano y su esposa. No, el año pasado tuve muchos decesos en la familia. Muy lamentable. Esperamos en Dios que esto ya cambie, que esto ya baje y que pronto empiece a funcionar esto como deba de funcionar de la vacuna. Oye, Carmelita, rápidamente platicar. Es muy importante aprovechar que te tenemos aquí y platicar porque, bueno, eres una actriz de cine, de teatro, de televisión, te conocemos, te queremos, una trayectoria. Leo y un servidor, estuvimos viendo tu currículum. Es impresionante y lo tengo que decir, a ver si estás de acuerdo conmigo, Leo. No habíamos tenido un famoso con tantas y tantas hojas y sigue uno pasando las hojas y todo lo que ha hecho Carmelita. Que bueno, es que empezaste muy joven, Carmelita. Sí, empecé. Mira, yo empecé a ir a los aficionados desde que tenía ocho años. Desde que tenía ocho años. Bueno, desde los cinco años ya cantaba. Y a los ocho años ya iba a los aficionados, a los nueve años, a los diez años. Y ganaba en los aficionados. Y la raza me aventaba hasta dinero. Y la recorrería. Bueno, no creen que la iba a dejar ahí. No, pues, ¿cómo? Pues, no. Claro que no. Y cuando me vio Carlos Amador, Carlos Amador, aquel que fue esposo de Marga López, el 11 de septiembre de 1953, me ve haciendo imitaciones en mi tierra, en Torreón, Coahuila. Mi Tierra Dorada, que no quiero tanto, me vio haciendo imitaciones en la plaza de todos los Torreón. Y me di... Yo le dije que cantaba, pero no le dije que cantaba. Ajá. Y entonces me dijeron los números y te sales. Sí, señor, como no. No, hombre. La raza me hizo hacer como diez imitaciones. Ajá. Llevó a los Tex-Mex. Eran unos cómicos buenísimos. Llevó a Rosa de Castilla, a Pedro Vargas, a Nicolás Ursela. Yo era un relleno ahí que me habían metido ahí, la gente de mi tierra, para meter a alguien de la tierra, para meterla ahí, para que no dijeran los paisanos. Bueno, pues puros, traen pura gente desde México y no meten a nadie de aquí, de Torreón. Y metió también a las hermanitas Navarro, que fueron las cosas aquí, que eran de Torreón. Yo me acuerdo que yo estaba en primer año y ellas estaban en sexto año, cuando yo estábamos en la escuela Alfonso Rodríguez. Ahí estuve estudiando. Que nada más hice la primaria. Nada más. Oye, pero desde la primaria... No se necesita. Así, los grandes estudios. La gente que quiere ayudarse y que quiere salir adelante. Yo manejo todas mis redes. Yo, para que me sigan en mi canal de YouTube, Carmen Salinas Oficial 1, para que vean las pláticas. Yo digo que son charlas. No hago entrevistas yo a nadie. Charlo con mis compañeros, platico con ellos y me divierto mucho platicando con la gente que me hace el favor de venir aquí a su casa. Gracias, Caramelita. Vamos a platicar más adelante de tu canal de YouTube, porque lo tengo aquí charlando con usted. Estaba retomando precisamente como el nombre de ese programa cuando tú empezaste allá en Torreón. Pero quiero llegar, porque es impresionante todo lo que has hecho. Eres una mujer incansable, muy trabajadora, pero queremos llegar precisamente con Amador. Amador, que era precisamente el dueño de Teleguía. Y como tú bien dices, que bueno, te da chance, te da chance, porque tú le dices, oye, déjame cantar dos canciones, pero te avientas las imitaciones, la gente te adora. Ahí te voy, hijo. Sí. Pues cuando ve mi nombre en el programa que anunciaban en el periódico de Torreón, que era El Siglo y la Opinión, mi nombre estaba donde decía, aparte su boleto al teléfono, hasta medio abajo. Apenas se veía Carmen Salinas. Y de todos modos protestó. Él dijo, ¿Quién es esta Carmen Salinas? ¿Por qué me meten más artistas si yo traigo una caravana increíble de allá de México? Entonces dijo, ¿Quién es Carmen Salinas? Ya le dije, yo soy. Ya le dije que yo era. ¿Qué haces? Canto, señor. Y ya de haber, pues, ay, dijo, cuánto cantante. Pero, dijo, llegas en la noche temprano para que tú abras, haces los números y te bajas. Sí, señor, lo que usted diga. Con mucho gusto. Lo que usted guste. Y entonces, este, llegué en la noche con un vestido blanco muy bonito que me había mandado a hacer mi papá, este, con unos, este, este, modistos que había allá en Torreón que les hacían a las reinas de la feria del algodón, de la feria de no sé qué, de la uva, de no sé qué. Y entonces, en la noche que llegué con un vestido estraple, es muy bonito, blanco, este, dijo, ¿usted de qué club es embajadora, señorita? Y era la primera vez que pisaba unos taconcitos pirinola. Eso es chico. Y entonces, este, ya le dije que era Carmen Salinas, ya me había visto, pero me había visto con calcetas y con unos chinitos en la cabeza como la negrita de los Chiclets Adams. Y entonces dice, ¿usted de qué club es embajadora? Dije, no, yo soy Carmen Salinas. Dijo, ay, te voy a poner de tercer número. Voy a empezar con un concurso de canto, uno de baile y luego sigues tú. De arriba a abajo las cancioncitas que vas a cantar y te largas. Y dije, está bien, señor. No, hombre. Dije, ¿qué imitaciones meto para que la gente le gusten? ¿A quién imitaste, Carmelita? Tal Lamar que llamaría Victoria. No, hombre, fue un trancaso. Y en lugar de haber hecho dos imitaciones, el público me hizo hacer diez imitaciones. Hombre, contentísimo el público contigo, ¿no? Aplaudiéndote y gratificándote de ese show, ¿no? A mí en mi tierra me quieren mucho. A mí en mi tierra y yo los amo con toda mi alma. A toda la gente de mi tierra los quiero mucho. Y luego me dicen, ¿por qué no le vas al Santos en lugar de irle a Guadalajara? No, si no, cuando juegan Santos y Guadalajara, ¿sabes qué contesto yo? ¿A quién le vas? Me dicen, Mino habla español. Porque los quiero mucho a los dos, al Santos. El Guadalajara existió mucho primero que el Santos. Había el equipo Torreón, el Torreón, pero después vino el Santos. Pero el Guadalajara tiene más de 100 años y el Guadalajara el Santos es chiquito, es jovencito, no tiene mucho. Es más jovenzuelo. Oye, Carmelita, regresando a esos a esos entonces, cuando en 1956 el mismo Carlos Amador te dice, pues vámonos a la Ciudad de México y había un teatro, bueno, un cine, que era el cine. Deberían de salvarlo. El gobierno debería de salvar el teatro ese, el ópera, que es una belleza. Ahí debutó el 28 de octubre de 1953. Exactamente. Entonces, pasan los años y cuando me meto como empresaria con Guillermo Lauder a presentar la obra Aventurera, ahí en ese momento, fíjate, ¿cuándo debutó? El 28 de octubre de vuelta al Día de San Juditas de 1997, fíjate. Fíjate, el mismo día. Con La Aventurera. No te habías dado cuenta, Carmelita. Hace 20 años. Oye, pero en ese entonces tenías 14 años. Cuando debutaste aquí en el cine ópera, tenías 14 años. Así es. Muy chiquita. ¿Qué vas a decir, Leo? Oye, Carmelita, pero ¿cómo cambia tu vida cuando el productor, pues bueno, te trae a trabajar? Bueno, te invita a trabajar acá en la Ciudad de México. ¿Cómo cambió ese pequeño, bueno, ni tan pequeño show o ese pequeño show que inició como tal y terminó en un show de Carmelita Salinas que te dice, vámonos a la ciudad. ¿Cómo cambia tu vida en ese momento? Bueno, él me dio una tarjeta, nunca me voy a olvidar, siempre lo recuerdo con mucho cariño, me dio una tarjeta color mostaza con letras negras y decía, director de, director y promotor, director de Teleguía. Era el dueño de Teleguía. Él fue el dueño de Teleguía y él fue el que trajo, estuvo casado con Marga López y estuvo casado con Teresita Reyes de los hermanos Reyes de Guadalajara y todavía viven algunos de sus hijos de Margita López que en paz descanse con la que hice algunas telenovelas y te digo, Carlos Amador es el que me trae y me habla, me dice, me dio una tarjeta yo, ¿quién sabe dónde la dejé? Y me dio el teléfono y me dice, ¿por qué no me has hablado? Ay, señor, ¿por qué no sé hablar por teléfono? No, no sabía hablar por teléfono porque en la casa no había teléfono. Había muchas privaciones, yo vivía en la casa en Monterrey, vivía en la casa de mi hermanita finita que en paz descanse. Hasta ahora tiene teléfono mis sobrinos, ella ya murió, mi hermana la mayor y otra hermanita mayor que también murió. Han muerto cuatro hermanas mías y entonces cuando me habló Carlos Amador y me dijo, ¿por qué no me has hablado? Porque no tengo teléfono y no sé hablar por teléfono y menos de larga distancia. Se rió, dijo, bueno, necesito que te vengas porque quiero que debutes aquí en México conmigo para que debutes haciendo tus imitaciones. Le dije, no, pues, ¿cómo que vente? No, pues, hable con mi papá a ver si puede llevar o me deja ir. Y dijo, dame el teléfono de tu papá. Oiga, pues, no sé si tenga teléfono. Yo nunca hablo con él. Y dice, ¿y dónde lo puedo localizar? Le dije, en el Club Plaza. Es un lugar donde se juntan muchos señores a jugar al dominó. Y entonces, a mí, se llama Club Plaza. Y, pues, la gente que ya sabía hablar de larga distancia habló muy fácilmente con mi papá y ya le dijo los planes que tenía para mí. Y mi papá, él le mandó los boletos de avión para, fue la primera vez que viaqué en un avión. Ya me llevó mi papá para, me trajo mi papá aquí a México y me instaló en la casa de una hermanita del que se llamaba Lolita, que en paz descanse. Mi tía Lolita. Y una prima mía que se llamaba María también ya falleció. Me acompañaba todos los días al teatro y debutó el 28 de octubre del 53 en el cine ópera. Qué bonito cine. Qué bonito cine. Si no quiere llegar, yo, mi querido Leo, mi querida Carmelita, quiere llegar precisamente a 1955 cuando empiezas en el Polis Berger, que el Polis Berger, hace poquito, tuvimos aquí a la Sonora Santanera y nos platicaban del Polis Berger. En ese momento era pues como la punta de lanza para todos los cantantes, para todos los cómicos, ¿no? A mí me tocó trabajar ahí con Palillo, con Tintán, con Tintán y Marcelo, con Tito Cúcer, con la Prieta Linda que estaban en ese momento en su apogueo. Estaban, eran muy fuertes. Yo me acuerdo que mi papá era muy amigo del señor Raúl Zavala, era Zavala y Hernández, los empresarios del Teatro Folis. Y mi papá cuando me vino de vuelta a traer porque yo me fui, después de estar con Carlos Amador, me fui para Torreón porque extrañaba mucho a mi familia y me regreso hasta el 55. El 54 me lo pasé todo de vuelta en la XCT de Monterrey y en las infusoras de mi tierra de Torreón, Coahuila. y me traían para arriba y para abajo trabajando. Cuando me regreso aquí, mi papá vino y me rentó un departamento y entonces se vino conmigo mi tía María que en paz descanse, mi hermanita Esther también que en paz descanse y se vino mi hermanito Gustavo que él está con vida bendito sea el Señor. nos venimos todos los cuatro juntos y nos rentó un departamento, me acuerdo, en la calle de Icacos número 26 departamento 2. En la Nalvarte. Nos rentó un departamento y ahí estuve viviendo con mi tía María y con mis hermanos y ya mi hermana Esthercita o mi hermano Gustavo me acompañaban al teatro pero nunca me dejaban andar sola. Me acompañaban al teatro y me fue muy bien. Iba y venía y hasta que le dije al Señor al Señor Zavala dije bueno me acerqué a él a la hora que estaba hablando con Tintani con Marcelo y con Tito Guizar y me acerqué y le dije Señor ¿cuándo me va a dar chance de trabajar aquí? Porque ya se nos está acabando la feria y no tenemos ya para la papa vamos y venimos en el camión nos vamos en el Vertis Narvarte hasta allá está la colonia Narvarte y ya no tenemos dinero dijo ¿tú quién eres? dije soy la hija de Jorge Salinas ah dice de Salinas y me acuerdo que le dijo que le dijo Tintani le dijo ya dale chance a la chavita ya escúchala ¿qué me dijiste que hacías? imitaciones Señor como que no crean que se puso así ay qué maravilla le dijo a ver sube hazme unas dos imitaciones y me acuerdo me acuerdo que le hice a Libertad Lamarque le hice a Toña la Negra y luego me dijo hazme una más me hizo hacer como cinco imitaciones bájate y ya me fui a sentar con mi hermanita Esther vaya espérame y luego me dijo debutas el viernes no me quedé así porque no no sabía qué era la palabra debutas luego entonces me dice este debutas el el viernes y debuté el viernes 10 de junio de 1955 en el Teatro Folis y me ponían y fui así fui así y anunciaban hasta mero abajo y fui así subiendo hasta llegar hasta arriba hasta que me anunciaran con las estrellotas que teníamos aquí en México y ahí me pasé al Teatro Blanquita no al Teatro Margo que es donde Blanquita ahorita oye Carmelita tengo aquí en mis anotaciones hablando de esa de esa vez cuando cuando debutaste te pagaban 50 pesos diarios así es como cuánto era de ahora unos 500 pesos o o siguen siendo los mismos 50 pesos no pues pues era una feria yo no le daba mucha mucha importancia y ya un poco momento no no se hace el la conversión cambio pero pero digo te alcanzaba te alcanzaba así para comer te alcanzaba ya para tu transporte te alcanzaba para vivir no y seguíamos viajando el camión no Alberti Narvarte pagabas ahí 15 centavos o 20 centavos y ya te ahorrabas ahí una feriecilla y le ayudaba a mi tía a mi tía María que era tan linda le ayudó iba y les vámonos porque juntaba mi dinerito y luego ya les decía para que agarren lo que se necesita para para que podamos comer todos y le mandaba mi mamacita dinero porque mi papá y mi mamá no estaban juntos estaban separados estaban separados la que me preocupaba era mi mamá no tanto mi papá y fíjate fíjense que los dos vinieron a fallecer conmigo los primero mi papá y a los cuatro años mi mamá falleció acá en México precisamente oye Carmelita el 30 de diciembre cumple mi madre años de muerta fíjense lo que significa para mí el 31 haberla sepultado a mi madre un 31 de diciembre muy triste muy triste son estos días para mí no por supuesto cómo no y de recordar ahorita bueno ya después de tantos años recordar y recordarla con mucho amor no Carmelita claro claro a ver hijos yo por costumbre tengo rezar todos los días el rosario y del día primero al día nueve siempre hago unas tres novenitas a la Virgen de Guadalupe a San Juditas y a la Divina Providencia yo hago mis novenitas y soy muy buena católica soy muy buena católica y escucho misa todos los domingos y más ahorita que no nos dejan ni entrar ni al panteón ni a las iglesias a la una de la tarde escucho la misa en el 162 escuchamos la mi hija en su casa aquí vive cerca mi hijita a un ladito le regalé su casa convive con su familia y ellos también escuchan misa a la una en punto para que también ustedes la oigan en el 162 ahí pueden escuchar misa desde la catedral de Monterrey preciosa misa la vamos a escuchar oye Carmelita después de o sea a ti se te ocurre que aparte de imitar al momento de cantar se te ocurre caracterizarte porque esto fue algo que te puso como la primera actriz la primera actriz imitadora caracterizada a ver fui la primeritita tenía un programa que se llamaba trabajaba en un programa que se llamaba este este Domingo Cerdes trabajaba con Nechuga y Salinas trabajaba con Alejandra Meyer este con Leonor Hilda Ochoa con el fíjense el el flaco Guzmán era boy ahí bailaba con los con los demás bailarines como el loquito Valdés yo le decía siempre Manuelito nunca le dije loco el baile cuando yo debutó en el folis Manuelito Valdés era bailarín del ballet del del folis el hermano era la estrellota y años después me toca hacer el tenorio cómico y hacer pareja con Tintán que padre agua que padre una carrera que bonita experiencia no esa muy bonita llegué a hacer el tenorio cómico con Piporro con Capulina este con Paco Malgesto con Chabelo hacíamos pareja Chabelo y yo con este con Tintán llegué a hacer pareja con todos ellos hice muchas veces el tenorio hice la pastorela la pastorela regiomontana que la hacía Miguel Sabido y me acuerdo que hasta estaba yo este no no como les diría no no era muy 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 este aventada de decirles si no me pagas tanto no lo hago este cuánto quieres ganar en la pastorela dije pues dame un dame unos mil pesitos diarios por las dos funciones después me arrepentí porque ganó Miguel Sabido lo que no se imaginan conmigo lo que ganó pero pero no sabías no sabías cobrar Carmelita no sabías cobrar porque como lo estás diciendo ahorita pues no te fijabas en el dinero tú querías este chambear siempre ha sido muy trabajadora y hablando del tenorio yo te vi el año pasado en el tenorio te decía que el año pasado me tocó verte en el tenorio en una escena donde estás ahí haciendo la traducción de Andrés Manuel la que le habla a la gente que no escucha bien exactamente no habla bien limitaba la que porque como es una obra donde 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 predomina el el trabajo y el arte de puros varones es es muy difícil que uno pueda desplazarse igual en aventurera si me si si me si hiciera de rompe y rasga porque hasta llegué a decir grosería y media a la a la gente que se portaba mal de la política y miren que yo soy priista pero yo soy amiga hey de quien quiera ser mi amigo sea del partido que sea yo no sé andarme peleando que porque tú eres de morena tú eres del prd tú eres del verde ecologista tú eres del partido del trabajo no 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 el que quiera ser mi amigo va a ser muy fácil ser amigo de Carmen Salinas es muy fácil lo difícil es dejar de serlo qué padre qué se necesita para ser amigo de Carmelita Salinas desde ahorita ya somos amigos ustedes dos y yo gracias afortunados somos mi cara Carmelita muchísimas gracias oye pero siempre te ha caracterizado el profesionalismo que tú has tenido tanto las caracterizaciones que has tenido la invitación los personajes etcétera les voy a recomendar una cosa entren al canal de mi sobrino Gustavo Gustavo BG así BG de Briones González están todas mis imitaciones y hasta con la artista imitada y vestidas y el canal Carmen Salinas oficial uno el de el de el de YouTube y el de Gustavito es Gustavo BG este y ahí están él ha capturado todas mis imitaciones con Lola Beltrán con Lupita Palomera con Lupita D'Alessio con todas las cantantes ahí están de hecho de hecho hay unas este una una cosa que mencionó también el güero Castro que dijo que parecía que estaba viendo doble cuando te veía con la persona con la artista y tú imitándola en la película Noches de Cabaret y fíjense una cosa muchachos fíjense una cosa mucha gente llega a pensar que el mi trabajo que hice en varias películas de las ficheras como Bellas de Noche las ficheras las cariñosas hacia la el personaje de la corciolata ajá respeto mucho a la gente que colabora conmigo y respeto mucho a mis nietas a mi nieto y a mi hija María Eugenita ya Pedrito y ustedes saben lo que me pasó en la vida a mí este siempre he sido muy respetuosa y soy una dama una cosa es que es más cuando cuando me entregó Lalito el mismo que es un gran actor y que bendito sea Dios todavía vive me entregó el guión de Bellas de Noche dije pero este pero este personaje habla muchas majaderías y no la sabes decir sí 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 la sé decir pero en público no le dije y a mí me da pena hablar en público con groserías a mí me da mucha pena dice no pasa nada no te va a pasar nada porque se va a anunciar película para adultos y aquellas películas de Bellas de Noche de las ficheras que hizo Guillermo Calderón se convirtieron en algo chistoso ahora yo he visto películas y series donde donde se ve tan real el acto sexual que llegan a hacer algunos actores que me quedo así digo yo ah que hunda que grueso no 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 me asusta no me asusta para nada pero pero como se asustaban antes por los albures que decíamos pero nunca se vio un acto sexual se veían mujeres desnudas bellísimas una Isela Vega que ahora es es de los arielados y de ahí el de oro y todo y nunca habla de Bellas de Noche ni de las ficheras ni nada habla de las que de las otras películas que hizo porque ha hecho muchas películas muy buenas Isela Vega es una gran actriz una primerísima pero yo sí me acuerdo de esas películas y me acuerdo porque además me proyectaron mucho hacia el pueblo que es el que me importa a mí que es el que me interesa el pueblo que tener una relación con el pueblo con la gente del pueblo este este me paran en la calle una foto claro vente vente ahorita que está la pandemia bueno me han llegado a reconocer hasta con la máscara de fumanchu le dije sí pero tú aquí y yo aquí y sin quitarnos la máscara ándale veinte ya nos paro ahí y nos tomamos una foto pero mucha gente torpemente piensan que 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 la forma como tú actúas en una en una telenovela en una película es igual en tu vida real en tu vida personal y no es así ante todo yo soy una y me gusta que me respeten nunca me he llevado con ningún compañero del medio artístico como como se acostuma en todas partes que que te llegas a llevar con algún compañero y que las compañeras se dejan que 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 las agarren y que las vacilen y que les digan cosas yo no a mí no me gusta y respeto mucho a todos mis compañeros hasta hasta hace poco a muchos les he hablado de usted y hasta hace poco hemos rompido el hielo hemos rompido fíjate fíjate qué palabra hemos roto el hielo roto el hielo sí y este y nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien pero pero nunca me han faltado al respeto ni de manosearme ni de ni de decirme una mala una palabra que me que me incomode no no me gusta a mí que me incomode mi querida Carmelita fíjate que hablando de eso de tu profesionalismo aquí hay una anécdota que encontré que no sé si sea cierta y quiero que tú me la corrobores por favor de cuando hiciste el personaje de Cuquita en en la telenovela La vecindad del señor Ernesto Alonso te caracterizaste muy bien que no te dejaba entrar el vigilante porque pues Cuquita era un personaje de barrio oye no no era la vecindad era la razón de vivir ah ok donde que creen que hice me fui al centro y a una pepenadora pepenadora le compré la ropa traía un costal de como de Isle donde van juntando papel los que pepenan el papel y la ropa se la compré porque era tan tan impresionantemente linda la ropa digo de una pepenadora para poder personificar hacer el personaje igual y lavamos muy bien la ropa muy bien lavadita y todo porque obviamente venía venía con tierra y venía con pues lo que agarras de los papeles que recoges en la calle y que se limpian así y que yo no vine lavé muy bien la ropita y me la puse entonces iba a entrar a Televisa a hacer la novela y el de la puerta no me dejaba entrar dije sí yo soy Pedro Infante órale lárguese policial y tuve que hablar y este me acuerdo que 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 mandó el señor Ernesto Alonso a un propio para que pudiera meterme que bárbara ya ya se quedó el policial que bárbara dice no la reconocí mira que bien caracterizada viene que bárbara ya me dejaron pasar y esa fue una telenovela que hice en blanco y negro la telenovela imagínate nada más es que has hecho muchísimo estoy viendo los programas que has hecho Carmelita ya hablo de televisión por supuesto sin contar lo que lo que has hecho en radio huéspedes de la marquesa la hija de la hora del panseco la hora del prado este con el panzón panseco que fueron espléndidos cómicos hice el estudio rally hice más factos las estrellas de usted la hora bacarni bueno hacía hasta cinco programas de público a la semana en en Televisa que bárbara cinco se peleaban para que yo estuviera trabajando nada de que como ahora no si estás en un programa no puedes trabajar en el mío no hombre trabajé como no se imaginan en la cantidad de 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 este de la cantidad de de este de 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 que llegué a trabajar bendito sea el señor que bonito es que quería llegar a esto todo lo que hiciste para que luego llegaras en el 2004 a hacer una película con Denzel Washington una película una película que hiciste con Denzel Washington como como fue esto de trabajar en hombre en llamas me fue a ver me fue a ver a al a la obra aventurera Tony Scott el gran director de cine le encantó mi trabajo en aventurera se se quedó muy impresionado luego fue a mi camerino tengo fotos en mi camerino en su mesa y todo y me dice y yo no dos tres palabras que te hablo en inglés y si quiero me aprendí los textos en inglés y en español para para decirlos en la película y entonces me dijo que me dejaba el guión que me iba a mandar el guión y que que escogía ser la monja o la secuestradora le dije no la secuestradora y es la secuestradora me tocaron como cinco minutos en pantalla con Denzel Washington y me invitó al estreno de la película a Hollywood y fui con el chatito se judo que todavía vivía mi querido hermano que fue una gente muy querida por la prensa por la prensa y por los reporteros por los camarógrafos por fotógrafos cuando él murió le hicieron le hicieron hasta se pusieron a hacerle guardia todos los reporteros le hacían guardia a mi chatito y entonces él me acompañó iba todo nervioso cuando íbamos caminando por la alfombra roja yo iba atrás de Mark Anthony y él iba con Jailo que estaba hermosa hermosa ahí este Denzel Washington me presentó a su esposa a María se llama Mary una morenita preciosa con unos aretes con unos brillantos a mí que me encantan las piedritas y todo dije yo ay cuando costará cuando llegará luego me compré unos de fantasía dije yo cuando menos se parecen a los de Mary por lo menos que sean parecidillas no saben que 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 experiencia para mí haber estado en Hollywood en una alfombra roja ya ya me decía Chato ay imagínate un sueño dorado que que cuando veíamos las alfombras rojas que que el Chato me decía imagínate que para que estuviéramos en una alfombra roja pero tú tan burrota que vas a saber inglés bueno me puedo aprender Chato puedo puedo estudiar y puedo aprenderme porque el oído que tengo está canijo entonces le dije le dije yo puedo aprenderlo ¿por qué no? y este y él no y aquí íbamos en la alfombra roja dijo ahora sí ya me puedo morir tranquilo y mira se me murió mi Chato y se fue con esa alegría de que lo haya llevado a viajar a partes muy lindas como Brasil Argentina Chile Perú todo eso lo traje a mi Chato este andábamos paseando por todas partes así y la cumpliste padrísimo Carmelita que bueno oye le tengo que preguntar si pudieras cambiar algo de nuestro país de México ¿qué cambiarías Carmelita? la pandemia me encantaría ver a toda la gente sin el sin el cubrebocas pero con salud y ahorita es cuando más tenemos que cuidarnos sí el año pasado muy socarrones no hacían caso y hasta la fecha mucha gente no cree fíjate no cree en y hasta gente de mi mismo medio no cree en esto es cierto no creen en que estamos pasando por una crisis muy espantosa oye ¿qué nos puedo dejar de bueno ¿qué nos puedo dejar de bueno o qué te dejó de bueno a ti la pandemia Carmelita? a mí no me dejó nada de bueno no todavía está la pandemia a mí no me ha dejado se llevó a mi hermano el mayor y a su esposa ¿cómo me va a dejar algo de bueno hijo? y se llevó muchos compañeros muy amados por mí yo ocio este 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 muchos compañeros que ahorita no preciso sus nombres que se llevó la pandemia pero pero hasta compañeras que se llevó este este Ceci Suárez ¿saben cuánto estuvo agonizando con esta maldita enfermedad que de dónde salió de dónde salió porque es mundial cuántos muertos en el mundo entero contando México no es cosa de gobiernos no es cosa de gobernantes no es cosa es cosa de la naturaleza es es algo que no te puedes explicar no te puedes explicar y yo yo le pido a Dios nuestro Señor y todos debemos de orar mucho porque se acabe ya este problema tan peligroso que se nos me queda Carmelita hablando precisamente de esto tú pasaste por un momento de presión que pues la verdad abatió contigo durante un tiempo y superaste esta etapa esta mala etapa en tu vida qué consejo le puedes dar a las personas que están pasando precisamente en este año bueno que ya pasó el año 2020 estamos en el 2021 pero qué consejo les das a todos aquellos que pues hay muchos que están en este tema de la depresión mira hijo hasta la fecha no he podido superar la muerte de mi hijo de Pedrito oigo oigo la música de Cuna de Lobos de más allá del puente de los parientes pobres la música del bulto la película el bulto lo que importa es vivir mexicano tú puedes justicia de nadie y aunque no quieras y ves a tus hijitas y en los ojitos de mis hijas de mis nietecitas en el caminar de ellas veo a mi hijo y no lo puedo superar no una buena madre que de veras deseó tener ese hijo y que lo amó con toda su alma nunca puede superar el dolor de haberlo perdido nunca me río y a todo y a él me encomiendo cada vez que voy a salir a trabajar a él y a la gente que me quiso por ejemplo cuando fíjense les voy a confiar no le digan a nadie todo queda aquí en nosotros es secreto todo esto voy a hacer alguna escena de una película ¿saben a quién me encomiendo? me encomiendo mucho a Alberto Isaac y a Ismael Rodríguez que me dirigieron que era una de sus actrices yo preferida de ellos y cada vez que voy a hacer una escena aparte de encomendarme a Pedrito y a Chato digo Alberto don Ismael ayúdenme que me salga muy bonita esta escena siempre me encomiendo a ellos querito estoy rezando y antes de salir a escena hacer hacer este alguna escena en alguna obra de teatro me encomiendo a Pedrito y me encomiendo siempre digo tres veces Jesús 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 dame la palabra adecuada y siempre me encomiendo a mi hijito y al chatito y todo sale bien todo fluye bien porque no hay como encomendarse a Dios y ustedes también socarrones tienen que encomendarse a Diosito así será así será Carmelita pues te dejamos descansar pero antes de despedirnos algún mensaje especial que tengas para todos tus admiradores todos tus seguidores mucha gente que te sigue ahora los jóvenes no hombre todos los que me ven nosotros los guapos siempre me piden de tratarse conmigo me hacen memes a mi me da risa a mi no me da coraje nada no me da coraje nada yo lo que deseo hasta toda la gente que este año Dios los bendiga con mucha salud y mucho trabajo mucho trabajo el amor llega porque llega hombre no va a faltar a quien no falta un roto para un descocido hombre y este el amor va a llegar porque llega pero lo que quiero también me va a dar mucha alegría que ustedes y todos sus amigos y toda la gente que los ve me sigan en mi canal de YouTube Carmen Salinas oficial uno para que vean mis anécdotas y mis charlas que tengo con amigos del medio artístico que les digo oye te vienes para no son una entrevista lo mío son pláticas nos ponemos a platicar de nuestra vida y ahí salen a resucir cosas muy bonitas oye la verdad que lástima que se está acabando mi querido Marito porque yo vi una anécdota ahí precisamente en su canal que quería que la comentara la compartía con nosotros con nuestro público que era aquí que nos comentabas que como olvidar cuando estuve en la cárcel mi querida Carmelita como estuvo esa anécdota vivía en una vecindad muy bonita ahí en Torreón que se llamaba era la calle de una vicario número 27 norte dígate como me acuerdo de los números de las casas donde mi jefecita andaba pagando renta aquí y allá porque nos corría porque a veces no tenía para pagar la renta la pobrecita no hombre en cuanto la salida se empezó iba y con las vecinas le lavo los trastes le cargo al niño le barro la calle no creo que me daba pena al contrario el trabajo es honradez el trabajo es sacarlo a uno adelante y me gustaba mucho meterme con Teresita la borracha y me ponía a cantar y me daba mis 20 centavos mi tostoncito la carraba más borrachita y me daba más lana y que agarrar con el con con su marido o su pareja se agarraban a fregadazos y a malas palabras como decíamos malas razones como decíamos muchas malas razones y entonces llegó la Julia por ella los policías vámonos tú escandalosos no faltó quien llamara a la policía de los vecinos de la vecindad y fueron por Teres la borracha y ella me llevó de la mano chiquita tendría como 5 años ahí me lleva de la mano dijo es mi hija no la puedo dejar y me llevó en el bote con ella metida y me dieron un cafecito en un bote de esos de lata donde vienen los chilitos ahí me dieron café y me dieron así mis taquitos con fricolitos ay pero riquísimo no saben y me acuerdo que me eché me echaba mi cafecito y me echaban un chorrito de leche en un bote en un bote y yo canti 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 y no quería dejar de cantar porque en ese botecito lo llené de moneditas que me daban las presas y los presos nada más los separaban una reja los separaban una reja a ver hija venga cánteme acá una canción y les cantaba a todos y me daban dinero no hombre salió pero un bote pero chancho de pura esa fue la vez que estuve en el bote mi mamá me andaba busque y busque pero si se la llevaba ahora en la julio en la julia junto con tener la borracha dijo que era su hija ay méndiga vieja ahorita me la ya iba mi mamá a la comandancia dijo señor no trajeron aquí una niñita que se la trajo Tere la borracha ya la conocían a Tere la borracha y dijo dijo la que está cante y cante ahí está adentro cante y cante desde que la trajeron aquí ahí está cante y cante no para de cantar es mi hija ay señor tenga más no pues se la trajo Tere la borracha diciendo que era su hija pero es mi hija señor ándele ahorita ahorita se la mando otra vez y no me quería yo salir del bote fue la vez que estuve en el bote muy padre saliste ganando Carmelita como siempre ahí la cuento en mi canal de youtube Carmen Salinas oficial ya te estamos siguiendo ya me estás siguiendo yo si ya te estoy siguiendo desde hace mucho tiempo yo te sigo me queda Carmelita desde hace mucho tiempo y siempre me ha encantado a toda la gente que lo siga a ustedes Carmelita muchas gracias a toda la gente por supuesto que Dios los que les vaya muy bien este año en salud a ustedes y a sus seres más queridos que Dios los bendiga y gracias por haberme invitado a charlar con ustedes a platicar y todo mi amor igualmente Carmelita te queremos mucho con mucha salud mucha salud que Dios los bendiga Dios los bendiga a ustedes y a todos sus seres amados que Dios los bendiga acuérdense de la misa los domingos en el 162 a la 1 oigan misa socarrón vamos a escuchar vamos a escuchar misa muchas gracias Carmelita que Dios te bendiga te queremos mucho igual muchas bendiciones para ti para todos los tuyos y estamos estamos en contacto contigo a través de las redes muchas gracias mi querido Leo vámonos señores esto fue los sobrevivientes de UNERRADIO adelante Carmelita a ver cuando vienen a comer yo los invito a la casita de las sopas del restaurante mi hijita usted va allá de Magdalena 138 los invito yo los invito para que vengan a comer ahí estaríamos muchísimas gracias muchísimas gracias gracias muchas bendiciones Carmelita un abrazo a distancia y un beso enorme gracias a ustedes esto fue los sobrevivientes mi nombre es Leo del Arte hasta la próxima bye bye gracias gracias un beso un beso un beso un beso Gracias por ver el video